Florencia, muy preocupada, pensando que Joaquín y Ana pueden casarse, llama a Joaquín y le dice que tienen que evitarlo a toda costa. Adelaida le dice a Carla, a la secretaria de Horacio, que además es amiga de Dolores, que si alguien se tiene que ir de la empresa no va a ser ella. Y esta le responde que si es que la está amenazando y se miran con una mirada muy retadora. Benjamín está dispuesto a recuperar a Genoveva y le lleva una serenata de una cena. Le dice que lo va a hacer todas las noches hasta que ella decida volver a la casa. Por su parte, la amiga de Joaquín, la que está con él en la universidad, le dice que ella lo va a convencer como sea que ella es la mujer que él necesita. Este se queda muy pensativo. Pedro necesita dinero para poder pagar sus deudas y Horacio le pregunta que si está dispuesto a vender las acciones de la empresa.